Hoy, por todos, son mi creación Voy a por un sueño eterno Voy buscando libertad No hay miedo Estoy yo en tu verdad Ya no te lo haré sin el tiempo De tanto que mi boca queda No muero desde el sueño Ya no te lo haré Soy yo, soy yo, no hay lugar Soy yo, soy yo, verdad es más vencedor Conmigo, verdad, conmigo y es mi paz Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo mi mundo, mi creación Resistiré ser el ganador Y votar, fiel a mí Y vestirte al fin Soy como soy, 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 soy Soy yo mi mundo, mi creación Resistiré ser el ganador Y votar, fiel a mí Y vestirte al fin Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy, soy, estoy, soy como soy Soy como soy, soy, soy como soy ¡Buenas noches, Madrid! ¡Qué vibra el sol! ¡Cómo dice! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Inmortal! ¡Claro que invertir la fin! ¡Soy como soy! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Inmortal! ¡Claro que invertir la fin! ¡Soy como soy, soy, soy como soy! ¡Soy yo mi mundo, mi creación! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Claro que invertir la fin! ¡Inmortal! ¡Claro que invertir la fin! ¡Soy como soy, 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 soy como soy! ¡Muchísimas gracias, Sol!